¿Dónde estás? ¡Sé que lo tienes! ¡Jijiji! ¡Sé que estás aquí! Me busca bien No me intentes dar con eso ¿Por qué no? Porque entonces yo te lanzaré uno ¿Qué le has hecho? Nada, solo tengo detenido ¿Dónde está? No lo sé Por favor, suéltalo Te lo estoy diciendo en serio O lo sueltas o no paro No lo voy a soltar Bueno, lo sueltaré Porque tú no me prometes De corazón De pelear Al siempre No lo prometo ¿Me prometas? ¿De verdad? Pero déjame despedirme La última vez que me iba a despedir Nos ha usado Pues vale Ahí lo tienes Voy a buscarlo Hermano ¡Dámelo! Busca bien en la casa Voy a buscarlo por la ciudad Vale Vale ¿Sabes una cosa? Para que no me veas ¿Qué? Que soy perro Y desaparece Vale Vale Sé que estás aquí ¿Estás aquí? Sí, estoy aquí ¿Pero sabes una cosa? Pero no sé dónde estás ¿En qué? No va a quedar rastro De mi reinado Le voy a dar un mensaje A Tampos A mi hermano, a Tampitos Mira, ya no tienes pruebas Contra la policía Ya Ya no tienes pruebas ¿Quieres hablar con él? Pues mira En esta grieta podrás hablar con él ¿Hermano? No, no veo dónde está El sonido sale de la grieta ¿Cómo que se debe salir de la grieta? Ven aquí Ven aquí Está abajo el sol No sabía que era tan pesado Aléjate No te acerques ¿Hermano? ¿Hermano? ¿Por qué me he detenido? No lo sé Estoy en un sitio muy raro Me queda poco tiempo Pero no sé Estoy como... La grieta se rompió La grieta se rompió Quiere hablar con él No lo puedo decir Que sí, que quiero hablar con él más tiempo Seguro que quiere hablar con él más tiempo Pues una grieta no te servirá Voy a hacer que mi voz salga de... 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 ¿Hermano? ¿Hermano me escuchas? Vale Sí No sé No sé No sé qué pasa aquí No sé No sé dónde estoy Ayúdame, por favor Y tú que me dices No, tampoco sé dónde estás Ya está Se acabó el tiempo Eh, pero ¿qué haces? No Eh, suelta eso Damelo O te haces como pello Pues te lo doy Vale Chao Pero te irás Quiero verlo en mi casa Vale Vale Soy perro Tira Chao 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 ¡Adiós! ¡No! ¡Te queda! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu hermano ya no tiene negocio! Quiero abrirlo en casa cuando entre, ¿vale? ¿O no entro en casa para estar? ¡Hadme caso! Vale, voy a entrar en 3, 2, 1